hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy para nuestro smartphone android les voy a mostrar una aplicación que sirve para bloquear nuestra pantalla quedándose en un fondo negro con la hora es una opción bastante elegante de poder bloquear nuestro teléfono de una manera fácil y simplemente tocando la pantalla no tenemos que tocar ni el botón de inicio bien nos vamos a al smartphone y nos vamos al play store y voy a descargar esta esta aplicación que pone black r amoled screen off bien le doy y ahora en un momento pues la tendría es bastante pequeñita y además no tiene en principio no tiene publicidad cosa que se agradece le doy a abrir y aquí directamente por lo primero que voy a hacer es decirle que la quiero activar y a continuación le voy a dar esta opción que pone mostrar para que me salga este circulito y así yo sé dónde tengo que pulsar es como si fuera una tecla donde tengo que pulsar para apagar la pantalla entonces eso es una opción que es muy cómoda bien entonces tengo más opciones le voy a cambiar por ejemplo que el círculo le quiero pues de otro color me da igual azul verde le voy eligiendo el que quiera y luego el tamaño también y luego le daría a aceptar bien entonces por aquí tengo luego más opciones que pasa cuando recibo llamadas puedo configurar todo lo que quiera y tengo también que si es sólo un toque dos toques y sin más bien entonces ahora si yo me voy a salir para probarlo ven que ahí tengo el circulito lo puedo colocar donde yo quiera lo puedo mover y ahí lo he tocado ya y al tocarlo pues me ha salido esta sería la pantalla de bloqueo ahí he vuelto otra vez al tocar y entonces como ven es una opción muy fácil simplemente lo toco y me sale la pantalla de bloqueo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana